Gana 105.7 Y tú, tú Tú puedes ir a ver Aventura Puedes ir a ver Aventura este 22 de mayo Gracias a mis amigos de Credit Max Y de la mano del cirujano Del crédito Don Rafael Matos, míralo ahí, está ahí Entra al link de este video Hay un link ahí, entra a este link Sigue Los pasos y ya estás participando Para ir a ver Aventura Y vamos a recibir entonces A los dos Cruz General que está con nosotros señores Un doctor comunitario A carta cabal Por aquí doctor, por acá venga No, 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 por allí No, no, por allí No, doctor, por ahí Eso es El doctor Cruz General que es Un comunitario ¿Qué pasó? Ay Dios mío, ¿qué pasó? Está como acelerado un poquito Miren tan linda que vino Irina hoy en vestido Zebra, Zebra No, no, no ¿Cómo Zebra, tose? Entonces Di gripe Gripe Coño, está mala Ey, pero Irina, verdad Irina, Irina Está linda Gracias Qué linda está Doctor Doctor, usted está viendo qué linda está Irina Está linda Pero doctor, siéntese, espérese Estoy linda, doctor Ahí va Sin maquillaje No Di comer, comer, comer Comer, comer, comer Doctor Cruz General ¿Cómo está usted, hermano? Todo bien, todo bien Hoy vine a aclarar Espérate Ay, doctor Usted está como Usted está como acelerado No, no, siempre, siempre Yo siempre ¿Cómo estás, muchacho? Muy bien ¿Te tomaste la pastilla? Sí ¿Cuál? Te he dicho que el azul no es No, 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 no Yo nunca me he tomado de azul, ¿no? Ah, ok Pago el pin ahora, entonces Ok Te he dicho que no, no, no No me pongo la pastilla Dime, corre ¿Cómo te sientes? Todo bien ¿Y usted? Bien El jarabe El jarabe no es que pica Eso es ron Ok Eso es ron, corre Ok El jarabe es líquido Y dulce El ron te hace daño Correa tuya Está bien Sí, ¿qué fue? El cuello todavía Ok Ay, espérate un momento ¿Qué pasó? La llamada, espérate Iván, le está llamando Iván Dime, dime Iván Mata chiste, mata chiste ¿Tú, la pastilla? No, por el diablo Tienes que preguntar ¿Quién te está llamando, eh? ¿Quién te está llamando, mamá chiste? Coño Dame un chiste, espérate Dime Iván ¿Cuándo voy para dónde? ¿Para televisión? Ah, no, espérate ¿Cuándo te va a andar? Ahora bien Guau Tiene de todo Tiene de todo Tiene de todo Para la televisión, espérate Aguante No, no Para la televisión Ah, pues está pendiente usted Anda con su casa Ay, ay, ay Doctor, ¿y cuál es su nombre, doctor? Tú lo escuchaste Lo que te hago Yo no escuché Que estoy malita Cruz general Ay, qué perris Sí, mira Hoy vine a aclararle A toda la audiencia Vine a aclararle hoy ¿Qué? Tú te lejos, no a tuyo Vine a aclararle A la audiencia hoy Señores Por favor La mujer que estaba aquí ayer Es cierto Yo como médico general Digo Cruz general Tú sabes Debesor del pueblo Debesor del pueblo Yo quiero aclararle A la persona Que esa mujer no tiene Una cirugía hecha Una ¿Cuál es la de ayer? No, yo hablo Estas son las cirugías El expediente Por ejemplo Ella No, no Esa fue de abajo No, no Ay, Dios mío No, no No, no Esta es del ojito Mire doctor Pero espérate Esa es el expediente Wow Esa es el de teatro ¿Quién se quedaron fuera? Esa es el de teatro Esa es el de teatro Lo de noche ¿Qué concha No lo mochen Un comentario Le dijo Pero déjame hablar Déjame hablar No déjame hablar Ah, míralo aquí Ah, sí Ya está ahí Ok Esta señora De ayer ¿Cómo se llama ella? Gryazole ¿Cómo es? Glodivir Ah, Glodivir Gloriari Gloriari De diciembre Para acá Cinco, cuatro meses Se ha hecho Un, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ciento Ciento Setenta y ocho Cirugías No, ella dijo Que solo se había hecho Los senos Lo que pasa Es que yo entendí Doctor Que ella quiere decir Que ella no entró A quirófano Quizá ella se inyectó Se hizo otras cosas No, ella no entró A quirófano Porque todo fue a domicilio Ah Fue a domicilio Que se le hizo Mire, y usted Y la política ¿Cómo van? ¿A quién usted está apoyando? Dime, Chaldaria ¿Estoy aquí En Alofoque? No, no Este es el mañanero El mañanero El mañanero Este es el mañanero Sí, este es el mañanero Yo soy nuevo Y no me lo usan Desgraciado Este es el mañanero Sí, sí, sí ¿Quién es Luis Ní? No, tampoco Tampoco Aquí no lloramos En las entrevistas Este es el mañanero Este es el mañanero Con boli ¿Pero qué quién es? Ah, boli Soy yo Yo soy amigo suyo Lo que quiero saber Políticamente ¿A quién usted está apoyando? ¿A quién usted está apoyando? No Es que la boca Me puse la vaina Me puse la vaina de Correa Me puse mucho Mucho mentor ¿A quién usted está apoyando Políticamente? Porque lo vi tirándose una foto Sí Con un senador Con Guillermo Moreno Y luego con Omar A mí me dijeron Ven Cuando yo hago cámara Yo no tengo que ver Yo me estoy en la bota Espérate Espérate Dime ¿A dónde? ¿Una qué? ¿Una cirugía? Espérate Tengo una cirugía Ahora Oye ¿Qué es ese hijo? ¿Una cirugía? ¿Una cirugía? No, doctor Vamos hablando Un hombre pragmático Usted llega a coser de una vez No, yo llego de una vez Se partió un muchacho Doctor, ¿a qué hora usted se levanta? Yo no duermo Es corrido, es corrido Mira, yo cada vez que una gente cae En un toro y está buscando enfermo Yo ando en la calle a las dos de la mañana Y buscando enfermo Mira, yo lo quiero felicitar Por el hijo que usted tiene Está bien criado Bueno, es del side ella Tiene valga Esa es esa idea Chori y Balbú Chori No, bueno, tamaño promedio Bueno, tamaño promedio Bajito Te equivocaste Perdón, perdón Perdón Mi novio no es bajito No Señor Se nos ofendió Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Di novio Novio Bueno, muchas gracias, doctor Muchas gracias Hasta mañana Este Multi 대표 Tambien Un gran Dos D Ex Un gran Te Gracias por ver el video.